bienvenidos al curso de adobe premiere y lo que vamos a hacer es abrir nuestro programa como lo están viendo en pantalla y vamos a hacer clic en nuevo proyecto si tienes otra versión que no sea la 2019 también te va a servir este vídeo bien a continuación acá vamos a designar el nombre por ejemplo por ejemplo me voy a poner por ejemplo y acá la ubicación de nuestro proyecto vamos a elegir en su caso aceleración por gpu si no lo tienen no hay problema ponen solo software marco y playback engine ok y lo que vamos a hacer a continuación es hacer clic en aceptar a ver esto no dar che y bueno vamos a tener nuestra interfase básica que están viendo acá ustedes van a ver en la parte de arriba que van a tener distintos este espacio de trabajo en black en armados de fábrica sólo en la versión este 2019 y algunas cuantas hacen clic en edición y ustedes van a poder ver cómo cambian cada uno de de todos estos estén espacios de trabajo vamos a poner el de edición que es el más común y corriente de todos y vamos a aprender y en esta área que ustedes están viendo acá vamos a hacer clic en con el botón derecho y vamos a poner nuevo elemento secuencia y dentro de todos esto vamos a elegir vamos a ir a la parte de ajustes y vamos a buscar este uno de a ver aquí donde dice dbpal en modo edición vamos a ponerle uno que sea en 1080p por ejemplo acá que dice abc intra 100 1080p y vamos a ponerle bueno acá no me deja ir hasta más allá de eso así que voy a buscar otro que diga que sea de a ver de nx este sí me deja por ejemplo poner 60 fotogramas por segundo bien entonces ponemos dnx 1080p en 60 cuadros por segundo píxeles cuadrados 1.0 código de tiempo bien muestra de audio bueno básicamente dejan todo como está tildamos donde dice máxima calidad de procesamiento se recomienda establecer la preferencia lo que le damos a aceptar y acá vamos a poder incluso hacerlo más grande pero yo recomiendo que no pasan de eso más si tienen máquinas humildes y acá te va a poner el nombre de la secuencia vamos a poner full hd y le damos a aceptar bien se nos va a abrir la secuencia que básicamente va a configurar todo lo que lo que pasa en la línea del tiempo a continuación vamos a presionar la combinación de teclas control y por si no tienes un teclado a mano vas a hacer clic en archivo importar en lo mismo que hacer control y y vas a buscarte los vídeos o imágenes que quieras yo en este caso voy a empezar a trabajar con imágenes entonces vamos a buscar por ejemplo cualquier imagen en que tengan en que tengas por ejemplo yo tengo esta del instituto pero voy a usar esta de la graduación y voy a seleccionar las bien ahí voy a seleccionar estas tres mantienen control y hacen clic en cada imagen por separado que quieran o también pueden hacer lo siguiente si por ejemplo pueden presionar control e y se va a seleccionar todo pero si ustedes solamente quieres de seleccionar algunas en específico van a mantener control y van a hacer clic y van a ver cómo se deselecciona en este caso yo elijo la 1 2 y 3 les recomiendo chicos que ustedes tengan muy bien organizado lo que es imágenes y vídeos y bueno y vamos a hacer clic en abrir y se van a importar ahora imagínense que yo quisiera yo tengo todo esto que si bien esté bien en bien organizado no hay quiero exportar la carta importar la carpeta le hago clic a la carpeta y voy a hacer clic en importar carpeta bien y se te importa la carpeta acá en esta parte del proyecto y lo buenísimo de esto es que puedes arrastrar si bueno si no es problema todo bien lo arrastras a toda esta carpeta y se van a poner todas las cosas que vos tengas ahí en este caso yo tengo imágenes solamente y van a poder ir viendo ahora en la línea del tiempo si yo quiero hacer ampliarla o hacerle un zoom mantengo alt y muevo la ruedita del ratón y van a ver ustedes cómo se amplía bien para que ustedes puedan ver mejor cada una de estas cositas que pusimos que son las cositas cuadradas que son las imágenes bien la están viendo divinas es que quedaron espectaculares bien y bueno si ustedes apretan la barra espaciadora directamente se va a empezar a reproducir todo esto y fíjense cada imagen más o menos tiene una duración de 4 segundos bien que me interesa enseñarles primero es básicamente a redimensionar una imagen fíjense que acá esta imagen no aproveche el 100% de la pantalla tenemos dos opciones o hacemos clic sobre la imagen con el botón derecho obviamente fíjense que está la línea del tiempo acá no o sea está este marcador del tiempo ahí botón derecho y van a hacer clic en escalar tamaño de fotograma y van a ver cómo se ajusta en algunos casos automáticamente bien vamos a darle control z control z ahí botón derecho y pueden también probar con la otra opción que dice ajustar al tamaño del fotograma y si no vuelven a hacer escalar tamaño otra cosa que ustedes pueden hacerlo más manual es hacerle clic e ir a este panel que ustedes tienen acá que es el panel de los controles de efectos si no lo están viendo en pantalla van a hacer clic en ventana y van a hacer clic en controles de efectos que en este caso yo sí lo tengo activado donde anda donde anda gráficos esenciales y del tiempo mezclador bueno por acá debe andar navegador de medios monitor mezcladores donde está controles de efectos control ahí está bueno yo ya lo tenía puesto no pero bueno pónganle que no esté ahí ahí le hacen clic y ya va a aparecer en este en este apartado de la pantalla ustedes van a hacer clic en escala y en escala ustedes si tienen la última versión solamente con darle clic ya van a poder acercarse a esa sección y van a poder este aumentar el tamaño como lo harían de manera común en otros programas y también si que hacen clic y mantienen van a poder moverlos ahora si tienen una versión que por alguna razón no tiene no tiene esta facilidad solamente tienen que hacer clic mantener y van a ver si clic mantienen y mueven el mouse y van a ver cómo en este sector donde dice 100% van a ir ustedes modificándolo e incluso si quieren pueden modificar la posición bien este una vez hecho esto podemos hacer lo siguiente como para acelerar un poco el proceso botón derecho sobre obviamente esta imagen cita y van a buscar de copiar donde están y busquemos copiar atributos donde anda copiar atributos copiar atributos pinches atributos bueno hay dos formas de hacerlo o copian atributos que parece que acá no está no sé no lo encuentro ya a la vista o le hacen un clic y van a ir a los efectos movimiento en este caso y escala mantienen control y le van a hacer clic a cada uno y lo van a copiar van a ir a los otros botón derecho y le dan pegar bien y automáticamente ven cómo se copia este el tamaño que ustedes designaron de hecho me arriesgaría a decir que si pueden hacerle clic acá a la imagen sobre acá y botón derecho podríamos pegar atributos bueno acá no me deja por alguna mística razón entonces vamos a hacer clic acá botón derecho pegar y ahí van a poder este ir haciendo este trabajillo no bien de todas formas escalar nos ahorra bastante bastante tiempo y ustedes van a ver ahí que ya configura la mayoría de imagen de mis imágenes en el tamaño que puede aprovecharse toda la pan todo lo que la pantalla no de la computadora los 1080p bien este ahora como nosotros podemos este cambiar la duración de un cambiar el tiempo la velocidad o la duración de una imagen por ejemplo acá esto va a estar más o menos cinco segundos mostrándose en pantalla es una imagen mucho no es mucho cinco segundos más si no tiene texto para que los leas entonces vas a hacer clic con el botón derecho sobre el cuadro el foto sobre el clip o sea sobre la imagen en este caso botón derecho y vas a hacer clic en velocidad duración y acá si quieres puedes borrar todo esto y le vas a poner algo así como que dura dos segundos ponen dos coma cero y le dan a aceptar y van a ver cómo se va a cambiar la duración bien si no se cambia vuelven a probar porque bueno en este caso resulta ser que en lugar de poner dos coma tanto tienen que poner 2.0 para que te tome como dos segundos y ahí te lo toma perfectamente bien fíjense cómo se redujo el tiempo a diferencia de los otros y así tendríamos que ir más o menos con cada imagen o podríamos seleccionar a todo seleccionar todos estos clips de dos segundos pueden mantener shift e ir haciéndole clic o si no pueden abrir pueden hacer clic mantener y elegir este hacer este cuadro de selección y van a hacer clic con el botón derecho y van a elegir este velocidad y duración y acá directamente a todos le vamos a asignar 2.0 segundos y le damos a aceptar y todos quedan perfectamente con la misma duración de seleccionamos y lo vamos a acercar le hacen clic mantienen y mueven ven ahí lo van acercando y otra forma que hubiesen tenido de hacer todo esto para no complicarse tanto bien ahí están los tres durando 5 segundos cada imagen es seleccionando todo esto ven yo voy a seleccionarlo así clic mantengo un cuadrado y selecciono seleccionando todo esto y agrupando los bien supongamos que está esta parte corresponde a la carpeta graduación al momento donde se muestra la graduación de los chicos botón derecho y van a hacer clic en anidar acá en anidar ustedes van a poner un nombre por ejemplo yo voy a poner un nombre que corresponda con la carpeta graduación graduación vamos a ponerle le damos a aceptar y van a ver cómo se anida esto y acá a esto que está anidado directamente puedo hacerle clic con el botón derecho velocidad de duración y asignarle una velocidad x por ejemplo yo no quiero que mi vídeo dure más de 10 segundos entonces ponemos 10.0 le damos intro o aceptar y ahí van a tener ya todo esto este modificado no lo pueden estar apreciando lo malo de esto es que no tenemos ninguna transición en ningún efecto ok pero bueno si ya está como fundido se puede si se puede le hacen doble clic y van a ver que acá están obviamente las cinco o las cinco fotos bien le vamos a hacer clic con el con cualquier botón le hacemos un clic y vamos a ir a la pestaña efectos bien si no aparece así chicos este pueden agarrar y hacer clic en ventana y buscar efectos en sí donde hayan efectos aquí bueno acá si se está mostrando pero cuando le hacen un clic y van a ver que justo en esa parte de allá donde estoy yo con la camerita donde me estoy apareciendo dice todo sexy van a tener todo lo que es son lo que son corresponde a los efectos no entonces vamos a abrir lo que son las transiciones de vídeo y vamos a poder ir poniendo cada una de estas transiciones por ejemplo voy a usar esta de barrido clic mantengo y la voy a colocar justo donde empieza la diapositiva y también por ejemplo barrido aleatorio también estaría buena ahí donde termina y ustedes van a poder ver cómo se ejecuta esto bien ahí va a ir este y se va a mover bien ahora si yo tengo en mente una una solo un solo tipo de diapositiva para todos supongamos que me guste me guste esta de a ver vamos esta salpicadura de pintura a ver qué onda a ver ahí está interesante esa salpicadura de pintura bueno botón derecho y le hacemos clic en definir seleccionada como transición por defecto y a continuación vamos a seleccionar todos los clips vamos a ir a secuencia y vamos a hacer clic donde dice aplicar transiciones predeterminadas a la selección o presionamos shift de que es lo mismo y a continuación bueno cerramos la partecita esta de graduación porque estaba anidada y ustedes ya van a poder ver cómo se aplicó todo fíjense cómo se va aplicando la diap todo esto bien ahí se se aplicó totalmente y es más bueno creo que está claro ya vimos cómo modificar la duración cómo redimensionar el clip que es muy importante y ahora yo me pregunto no cómo hago si yo quiero importar un vídeo bueno ahora mismo control y y vas a buscar tu vídeo bueno por ejemplo en este caso alguno de los vídeos que yo estaba trabajando eran por ejemplo tú 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 vamos por ejemplo vamos a uno del resident evil no está acá vamos a poner cualquiera bien ahí importe un vídeo clic mantengo y arrastro bien y ustedes van a corroborar aquí que que está arrastrado bueno yo voy a silenciar esto para silenciar la pista de sonido fíjense que el sonido se pone debajo y los vídeos arriba entonces van a presionar sobre la m que es silenciar pista este botoncito de grabación es para ustedes pueden grabar en off o sea en tiempo real en premiere y acá ustedes van a ver cómo estoy viendo todo el vídeo no obviamente el vídeo es dura dura un minuto más o menos supongamos que yo a mí me interesa fragmentarlo el vídeo y llenarlo de diapositivas de perdón de efectos de transición le hago un clic van a ver ahí lo estoy haciendo un clic a la herramienta cuchilla o presionan la tecla c y van a ir así cortando fíjense cómo estoy cortando por pedazos todo esto y bueno esos son clips que se van creando y ustedes pueden agarrar clic mantenerlo y quitarlo de ahí o en este caso lo que yo quiero hacer es colocarle más transiciones entonces perdón más este sí transiciones de vídeo entonces van colocando van cortando así miren todo eso que yo le hice como que va a tener muchísimas y van a hacer ahora este van a irse a efectos que está acá o hacen clic en ventana efectos y van a buscar su transición por ejemplo yo voy a elegir lo de acá porque de acá chicos lo puedo ver más que de ahí entonces voy a ponerle transiciones de vídeo y ahora todos los perros se van a ponerla porque así son de hermosos bien efectos de vídeo y van a buscar lo que es por ejemplo desenfocar verdad no perdón miento esto no transiciones de vídeo transiciones de vídeo y van a buscar alguna que a ustedes les guste por ejemplo a mí me gustan mucho las iris bien entonces vamos o si no el movimiento 3d también es interesante voltear por ejemplo botón derecho definir seleccionada como defecto y le voy a aplicar esto a todas las transiciones del vídeo voy a secuencia aplicar transiciones predeterminadas a la selección y listo ahora fíjense de diferentes que es esto bien fíjense cómo va ven cómo se va a ir dando vuelta cada tanto siempre y cuando también tienen que ver ustedes el corte que hagan para que así se pueda poner la diapositiva pero ahí lo están viendo bien y incluso si ustedes algo muy importante que van a tener fíjense que si yo muevo el clip de vídeo se mueve el de audio bien primero voy a anidar todo esto voy a seleccionarlo y voy a hacer clic con el botón derecho anidar o sea que significa anidar es igual a agrupar muy bien chicos es y le vamos a poner el vídeo importado vídeo y para resumir y ustedes lo van a ver ok pero fíjense que siempre que mueve el vídeo voy a mover el audio para yo desligarme de esto tengo que entrar al vídeo seleccionarlo botón derecho y voy a hacer clic en desvincular y así ustedes chicos van a poder borrar ese audio y si ustedes quieren pueden poner una canción lo que ustedes necesiten yo por ejemplo voy a hacer control y y voy a buscar alguna alguna canción cirjilla bueno donde tengo canciones acá música y le voy a poner esta cualquiera bien la arrastran y van a colocarla debajo recuerden que tienen que buscar canciones que sean con derecho de autor libre ven si ustedes hacen clic y mantienen pueden alargar la duración hasta el límite permitido o reducirla a la de su canción y bueno ahí tienen ahí lo están viendo en pantalla ahí se cambió el audio está perfecto incluso dentro de este vídeo anidado nosotros podemos hacer varios cortes ven como ahí ahí y ahí y colocar este por ejemplo nuevas presentaciones entonces botón derecho sobre la transición de vídeo girar cubo definir como seleccionada presiono la B corta o hago clic en la herramienta de selección selecciono y voy a secuencia aplicar transiciones predeterminadas a la selección y listo se siguen aplicando ustedes lo van a ver ven como se siguen aplicando y así pueden tener un montón de hacer este tipo de cositas que básicamente las transiciones de vídeo definen mucho de lo que es el trabajo en premiere divino otra cosa que a ustedes les va a interesar mucho en este sentido son hacer algunos filtros básicos los filtros básicos que ustedes pueden tener para mejorar su imagen voy a volver aquí a esta área y de hecho voy a eliminar la parte del vídeo pueden seleccionarlo así apretar suprimir y se elimina perfectamente y en este caso voy a poner una música aquí y la voy a cortar justo en esta parte presiono B corta para activar la herramienta de selección rápida y voy a suprimir bien entonces la tengo acá ustedes la pueden ver con la música y todo lo que voy a hacer ahora por ejemplo muchas veces pasa que cuando vos estás grabando como es como pasa ahora que vas a tener que reducir el ruido del micrófono o amplificarlo bien entonces para eso te vas a te vas a efectos de audio o si no acá en la lupita vas a hacer vas a hacer un clic y vas a buscar el efecto que vos necesites o si no directamente vas y lo buscas lo que yo estoy buscando en este caso es eliminar ruido clic, mantienen y arrastran sobre la pista de audio y van a hacer clic en la pista de audio ven ahí y van a ir justo a este panel de efectos o van a hacer clic en ventana controles de efectos y obviamente haciendo clic en la en la pista, en el clip que corresponde a la música van a poder apreciar el menú de eliminar ruido que les va a permitir a ustedes configurarlo un poquito más por ejemplo parámetros individuales pueden tocar y aumentar este esto que al final nos va a a colocar más o menos este ruido después tienen otros otras series de de efectos como el ecualizador pueden tener muchísimos la verdad para poner el paso alto el mastering de hecho pueden hacerle clic e ir a lo que se llama pueden hacerlo así botón derecho sobre la pista de audio y van a buscar en donde dice velocidad, perdón ganancia de audio y ahí le van a aumentar un poquito más por ejemplo esto sería una exageración pero lo voy a aumentar 10 decibeles y queda monstruosamente alto ustedes van a poder aumentar tanto el volumen hasta que el punto es que ya se distorsione y quede horrible control z para volver atrás o deshacer algo que hicieron y otra cosita que van a poder hacer con el audio es que si hacen clic pueden ir a ganancia de audio muchas veces me pasa que con este micrófono este que está grabando acá solamente me graba en un canal o sea no es un micrófono estéreo o si lo es pero bueno solamente me agarra de un canal a mí perdón en acá van a ir a botón derecho sobre la pista de audio y van a elegir esto que dice y... donde estás? aquí está, canales de audio se le va a abrir esto y por ejemplo si en este caso mi dispositivo solamente graba sobre la derecha entonces voy a poner los dos en la derecha o los dos en la izquierda ustedes pueden fijarse bien le dan a aceptar y ahí este en mi caso cuando grabo con el micrófono se me crea otra ondita de sonido entonces ya libera mi voz por los dos micrófonos de los altavoces sino otra forma de hacerlo es a través de un efecto buscar el efecto agregar este canal izquierdo o algo así donde está agregar, bueno por acá debe estar entre todos estos también tiene amplificación tiene un montón de cosas que pueden explorar según ustedes les vaya pareciendo esto pero yo lo que más utilizo a la hora de grabar voz es eliminar y podés utilizar otro filtro como por ejemplo el ecualizador gráfico de 10 bandas bien y lo vas editando acá le das a editar y ahí lo vas a ir editando incluso tenés algunos perfiles que te van a ayudar presencia vocal corte y así la cuestión cuando el audio es mucho a oído hacer un cambio y escuchar y decir bien o no también o mal en lo que es edición este otra cosita que podemos hacer por ejemplo voy a hacer control z así ustedes pueden apreciar el caso este donde estaba todo así como cortado es seleccionarlo botón derecho y pueden agarrar y poner en este caso combinar clips no me deja porque básicamente es un grupo anidado pero sería la idea o crear una secuencia secundaria también pueden hacer una banda de cosas acá vamos a ver el botón control z, 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 z bueno, punto y y y y y y y y. bueno, no me deja poner el control y y edición, re hacer control y z cht y vamos al punto donde estábamos bien vamos a hacer doble clic en este grupo anidado y a este tipo de cosas que no están anidadas si la puedes combinar bien, ahí te va a decir combinar clips pero no me deja porque está con las presentaciones bien, otra cosilla que puedes hacer con esto otra de las opciones que tiene es eliminar rizo, borrar y esto es muy importante, miren, si yo voy a una imagen le hago doble clic, botón derecho sobre, por ejemplo esta imagen, van a ver que puedo ir a editarlo en Photoshop ustedes hacen clic en editar en Photoshop y automáticamente ustedes pueden agarrar, editar la imagen y acá se va a actualizar en vivo o sea, por ejemplo, acá estoy en Photoshop y lo que voy a hacer es editar esta imagen supongamos que le quiero quitar el ruido y es muy importante que lo hagan en Photoshop y preparen todo perfectamente antes de mandarle el video porque recuerden, va a demorar mucho más en publicarse un video o en guardarse como un formato publicable si el video está muy saturado de efectos y boludeces entonces vamos a hacer clic en filtro y vamos a ponerle filtro de cámara RAW en este caso porque bien como que se me pixela un poco la imagen voy a hacer clic en detalle aumento la luminancia o sea, en la acción luminancia de la reducción de ruido un poquito le doy la cantidad le doy un poquito más de enfoque y voy a ir a esta parte que es donde está bien, acá en FX y le pongo un poquito más de granulado bien, no tanto, algo así no va a comprar un poquito de textura y le damos a aceptar y le das archivo guardar y le damos ok y van a ver como se te actualiza se te actualiza en tiempo real esto bien, ahí fíjense que quedó les doy un ejemplo bueno, ya no, ya porque está guardado pero ahí quedó mucho mejor y profe, ¿se puede reducir el ruido y mejor un poquito la imagen? estas imágenes ahora que estoy acá sí, sí, podés hacerlo pero como te digo mientras más cosas hagan en Premiere más textos pongas más transiciones pongas más efectos más capas de ajustes más todo eso más te va a demorar entonces la idea de una edición es que trates de tenerlo todo hecho y acá simplemente hacer un par de cortes bueno, vamos a la parte de Full HD saco esto y saco esto y vamos a ver este tema que me dijeron a mí que les interesaba un poco que era agarrar y el típico profe, ¿cómo hago para hacer tal cosa? bien en este caso ya tenemos fíjense lo que ya aprendimos ya aprendimos a colocar cómo convertir algo mono a estéreo un audio a colocar efectos y todo esto de transiciones y también para el audio y a agrupar cosas para que no se nos haga un quilombo la línea del tiempo bien lo que vamos a hacer ahora es utilizar una capa de ajustes las capas de ajustes funcionan mucho como Photoshop, ¿no? en Photoshop nosotros poníamos una capa de ajuste para hacer algún cambio bien, acá voy a poner voy a hacer clic con el botón derecho sobre esta partecita y voy a poner nuevo elemento capa de ajustes acá me va a aparecer el formato le doy a aceptar y voy a arrastrar mi capa de ajuste arriba de la línea del tiempo la voy a alargar un poquito y ¿qué es lo lindo que puedo hacer con esta capa de ajuste? esta capa de ajuste me va a permitir poner un efecto o a recorregir el color de un grupo de todo el video si yo quiero no tener que ir haciendo clic por cada video y agregarle un efecto bien entonces vamos a poner por ejemplo Lumetri ¿dónde están los Lumetri? Lumetri es básicamente son ajustes para la corrección de color o por ejemplo uno que me gusta usa mucho a mí en mis videos es Cine Cine Space 100% y lo tienen acá que básicamente es una corrección de color yo lo acerco acá y lo voy a arrastrar hacia la capa de ajuste y fíjense como se me modificó todo fíjense se me modificó todo bien les voy a decir antes y después antes después hoy bien y ahí lo pueden ver obviamente quizás no queda muy bueno todo así que le vamos a hacer clic ahí vamos a ir a a la capa de ajuste le dice clic vamos a ventana y vamos a ir a esto que es el control de efecto bien y acá por ahí quizás nos convenga disminuir un poquito la opacidad bien así no esté tan fuerte el efecto de Cinema Space de todas formas en cualquier momento podemos quitarle el efecto botón derecho sobre la cap botón derecho sobre acá ven esta partecita que dice color Lumetri apretan suprimir y ya se elimina por si quieren buscar otro bueno busquemos Lumetri y van a tener un montón de otros ajustes preestablecidos como tienen esto de acá película de colorida Fujifilm pueden arrastrar y van a ver que son ajustes a los colores y acá voy a aumentar la opacidad bien y ustedes tienen que ver que les conviene en cada en cada caso otra cosa que pueden hacer ustedes con esto es directamente poner ustedes mismos modificar todo esto la parte del color y donde da mi efecto Lumetri bien fíjense que tengo varias cositas aquí interesantes en Lumetri cinematográfico y voy a ponerle cine al 100 ¿verdad? vamos a volver a poner y acá en Lumetri ustedes van a poder modificar todo pueden hacer clic en corrección básica y van a tener un montón de parámetros que ustedes pueden tocar por ejemplo la temperatura si yo lo aumento bien fíjense que aumenta el color amarillo yo puedo aumentar la tensión y van a ver como aumenta un poquito el color verde puedo agarrar este y aumentar la exposición la exposición de la cantidad de luces fíjense ahí es lo máximo que puede tolerarse ahí más o menos pueden aumentar el contraste bien fíjense como aumenta el contraste bien fíjense antes después pueden ir tocando todos estos estos parámetros incluso miren voy a sacar un poco de sombras y voy a reducir un poquito el contraste ¿no? ahí ustedes van a poder ver todo esto que pueden ir haciendo incluso pueden aumentar un poquito más la saturación que básicamente la saturación son los colores y van a ver como se aumentan los tonitos ¿no? bueno acá siempre otro para cero y acá en tinción cero y ahí ustedes van a poder ir observando cómo se comporta todo esto bien también ustedes podrían este dentro de dentro de la corrección básica tienen varias cosas que pueden ir modificando pueden agarrar y poner más creativo y este elegir un look determinado pueden tener todos estos looks pueden agarrar y directamente agarrar y por ejemplo a las sombras las pueden configurar de color azul ven ahí cómo la voy configurando y a las luces supongamos que la ponen de un morado y van a ver cómo quedan distintos efectos o por ejemplo en este caso las luces eran amarillas y las sombras por lo general eran azules y ahí le dan saturación intensidad pueden hacer un montón de cosas hasta que ustedes estén a gusto con su este con su trabajo vamos a ver voy a dejar ahí o sea no es porque me gusta simplemente porque no puedo seguir pero entiendo un poco con esto y bien ahora si yo puedo agregar otra capa de ajuste más si puedo clic mantengo y arrastro y en esta capa de ajuste yo podría agarrar y buscar la parte de ruido ruido y acá en reducción de ruido no efectos de audio estos son efectos de audio así que voy a buscar efectos de video puedo utilizar lo que es la mediana el ruido y el polvo de la racadura vamos a usar la mediana la mediana a mí me va a permitir reducir el ruido de un video vamos a ver la diferencia fíjense esto con mediana y voy a quitar esto sin mediana con mediana sin mediana ven te reduce bastante lo que es el ruido de la imagen del video en este caso ven bueno ahí lo ven y acá en lo que es la mediana ustedes pueden asignar más fíjense como va a quedar ves es como que se va desenfocando estratégicamente obviamente ustedes no pueden pasar de uno o si lo quieren pasar van a tener que en este caso es algo más puntual seleccionar estas personas por ejemplo para que se desenfoque el fondo otra cosa que podrían hacer para reducir el ruido es justamente agarrar esto que dice polvos y rasgaduras y colocarlo en su capa de ajuste para el tema ruido y ahí aumentar el radio y al final lo que te va a hacer es desenfocarte dos y te zarpás yo diría que más de un dos no jueguen con más de un dos obviamente todo esto va a repercutir al final por eso digo que hay que limpiar la primera la imagen al final cuando se esté guardando el video otra cosita que pueden hacer es añadir ruido le hacemos click y le añadimos le podemos añadir ruido dice nivel de ruido y le vamos a agregar más ahí lo estoy haciendo bien exagerado para que se note el punto fuerte de que añadir ruido es que te permite disimular que una imagen esté que una imagen esté muy comprometida otra cosa que ustedes o sea muy distorsionada que ustedes podrían interesarles en esto de la parte de video ya vimos como más o menos modificar los colores o arreglarlos siempre la parte de Lumetri les va a ayudar mucho sabemos como más o menos recuperar una imagen que tiene tiene dañado o tiene ruido y ya vemos como que ya les expliqué como editarla en Photoshop a la imagen en tiempo real bien vivi borremos esto otra cosita que pueden hacer la capa y también vimos como cortar clips pueden ir cortándola entonces por ejemplo quizás en algún punto de la capa ustedes quieran bueno no me gusta como se ve acá por ejemplo la capa ven como se queda muy queda muy feo se enfoca mucho quizás en estas en estas en algunas queden bien queden mal yo acá voy a sacar un poco de todo esto que le pusimos porque es muy exagerado y las medianas hacen muchos estragos bien lo voy a sacar a esta capa de ajuste porque de verdad para mí que se pierda mucho detalle bien y ya tienen lo que es importante las transiciones el corte de audio algunos efectos puntuales y este como agrego texto profe si yo quiero agregar un texto bueno muy simple o como me gustaría profe me gustaría que un efecto se aplique a un sector de la imagen y no a todo bien imaginemos que yo quiero que por X motivos corta la mitad de la imagen le hago un click o sea quiero que se aplique el efecto de video a una mitad y a la otra no le hago un click a la capa de ajuste y voy a hacer voy a ir a la parte de controles de efectos ventana controles de efectos me va a llevar aquí y fíjense que tenemos la herramienta pluma que dice curva mano alzada bueno si yo le hago un click a esto yo voy a poder directamente agarrar y supongamos que voy a hacerle así miren a ver click click y hasta ahí más o menos obviamente nosotros podríamos contornear a una persona y aplicarle efectos solo a esa persona y fíjense fíjense que la mitad del video solamente padeció de los efectos de hecho ahora voy a aumentar la opacidad para que ustedes vean fíjense que ahí solamente se aplica el efecto a la mitad a la mitad de la persona bien así también podríamos jugar con el efecto del ruido ¿no? de hecho en cualquier momento ustedes pueden eliminar esta máscara haciéndole un click y apretando a suprimir y se elimina por ejemplo imaginemos que yo quiero a este joven sacarlo de ahí entonces hago un click 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 o sea básicamente voy dibujando la figura del chico o si hubiera o tendría que haber estado más preparado todo esto hubiese sido mejor ahí en Photoshop lo digo porque después doble trabajo y control Z aquí 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 y aquí y aquí degan un poco de cuidado porque a veces quiere dar vuelta como me pasó a mí y ahí lo tienen ven se ha seleccionado esta partecita y en cualquier momento ustedes como hacíamos en Photoshop pueden agarrar y corregir los puntos entonces por ejemplo este puntito le puedo hacer un click y ven lo puedo mover o acá miren este que no me quedó del todo bien o puedo agregar más puntos bien para que hacer una selección un poquito más perfecta bien fíjense ahí puedo moverlos puedo agregar otros puntos si es que necesito y ahí fíjense cómo se agregó de hecho fíjense si vamos acá a la parte de controles de efecto pueden hacer clic en invertido para que para que el chico quede seleccionado lo que está fuera del chico quede seleccionado y en este caso yo buscaría el ruido voy a la parte de efectos de video que está por aquí efectos de video vamos a ruido y granulado y vamos a usar una mediana sobre la capa de ajuste y acá la mediana nos vamos a hacer par vamos a poner un valor muy 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 de hecho pueden agarre copiar la mediana botón derecho copiar la máscara y ahora si van a ir a la mediana botón derecho pegar y la vas a pegar a la máscara y aquí lo que vamos a hacer que es lo más importante es darle a esa mediana un radio y van a fijarse ustedes como como se desenfoca todo menos el chico como que el chico queda siendo el protagonista de esas de esa partecita del video pero hay que tener mucho ojo porque el chico pasa y ven que sigue ahí la máscara la pueden ver ustedes bien la están viendo obviamente en este caso habría que cortar la capa de ajuste le hacen un click a la cuchilla van a aumentar van a hacer como un zoom al video y van a fijarse donde el chico deja de aparecer ahí por ejemplo aquí aparece y más o menos aquí desaparece entonces a la otra capa de ajuste que ven quedó cortada apretamos la B corta para elegir la herramienta de selección y obviamente vamos a quitar este el filtro de la mediana de las otras partecitas de la máscara ven quedó ahí quitamos la mediana y divino ven solamente ahora en esa parte de la imagen va a quedar bueno me quedó un poco dibujada la máscara ahí pero bueno me queda la imagen la máscara así porque está la máscara en el efecto de Lumetri la tenemos acá entonces tenemos que quitarla y ahí ya solamente va a quedar la parte de esa justamente ese sector y bueno podemos estar así un buen tiempo haciendo todas las correcciones que necesitemos clic en la capa Lumetri máscara uno volar todos los ajustes que vayamos precisando bien ya pusimos el video ya hicimos todo eso ya no tengo idea cuánto tiempo voy enseñando esto bien este vamos a ver cómo colocar texto para colocar un texto bueno muchas opciones acá vamos a hacer clic en la herramienta texto y voy a hacer clic acá y vamos a poner un texto vamos a poner el pro franco bien le hacen y ahí lo pueden van a ver cómo se queda como un efecto y aquí van a ustedes pueden hacerle doble clic acá que dice el pro franco botón derecho este bueno directamente pueden hacerlo de acá ven que se ponen como un efecto que dice texto el pro franco y aquí van a poder elegir el tipo de letra el relleno yo por ejemplo voy a elegir la letra volt y voy a elegir el color supongamos negro y ahí ustedes en ese caso lo están observando la letra y ahora la pueden mover acá la pueden poner en el centro y obviamente esto va a definir su duración también a la letra ustedes le van a poder aplicar un efecto de transición de video por ejemplo voy a ir a transiciones de video voy a ir a video inmersivo y voy a poner por ejemplo desenfoque esférico y ustedes van a ver cómo se colocó de hecho podría parar justo ahí en este preciso momento usar la cuchilla y cortar eso que dice el pro franco el texto digamos la capa de texto y colocarle otro desenfoque esférico o sea otra transición entonces para que ustedes puedan verlo mejor bien y así podrían ir aplicándoles distintas transiciones que básicamente la transición te hace todo te da ese efecto de animación ¿no? incluso al cortarlo acá yo por ejemplo puedo agarrar y cambiarle la letra pero saben que me gustaría enseñarles me gustaría enseñarles a animar el texto bueno ahí termina más o menos ahí ya pasó la transición y ahora vamos a animarlo animar significa que vas a cambiar las propiedades del texto puede ser el tamaño el movimiento el color bien vos vas a decirle en el minuto 10 el texto está a un tamaño del 100% y en el minuto 2 va a estar al 200% entonces vamos a hacer un ejemplo con el tamaño bien vamos a ir a a la capa texto y vamos a ir donde dice escala y van a ver que tiene un relojito hacen un clic en el relojito y van a ver que se pone un fotograma clave o un puntito van a mover un poquito esto ven y se va moviendo la línea del tiempo por ejemplo yo voy a llevarlo al final así lo hago muy exagerado lo llevo hasta el final y voy a este poner el tamaño de un supongamos a ver hasta cuánto se ve ahí más o menos quedaría hasta un 200% 245 y lo voy a poner un poquito más en el medio ahí más o menos y van a fijarse que tengo dos fotogramas claves el primero donde está el 100% y el segundo donde está al 200% y cuando lo voy a reproducir ustedes van a fijarse como se va aumentando todo este tamaño obviamente que se ve distorsionado porque no está al 100% ven acá no está completa entonces ahí ustedes lo pueden ver que no se distorsiona en realidad pero bueno acá en este apartado ustedes pueden agarrar y poner medio un cuarto y depende esto se va a ir haciendo más lenta la reproducción en tiempo real a medida que ustedes le pongan más boludeces al video entonces ahí lo tienen incluso pueden agarrar y decir que en este punto voy a cortar en este punto no voy a cortar nada disculpen en este punto voy a agarrar y le voy a cambiar el color al texto siempre y cuando en parte te deje por ejemplo acá puedes cambiar la opacidad la escala en cuanto a texto parece que mucha animación no me deja hacer Premiere a diferencia de After Effects no me deja hacer mucha animación lo cual es un bajón pero por ejemplo vamos a modificar la opacidad supongamos que en este punto ahí donde está el otro fotograma clave nosotros vamos a tener una opacidad del 100% a ver vamos a hacerle clic a opacidad y fíjense que justo acá en línea con el texto se puso opacidad y voy a llevarlo acá justo acá ahí y le voy a poner un 0% entonces el texto se va a ir este fíjense se va a ir desvaneciendo a medida que aumenta su tamaño bien otra cosa que podríamos hacer a ver déjenme ver que otra cosita interesante hay aquí escala anchura posición movimiento sector me parece una pena que no puedo animarlo ah no si ahí está texto veamos que pasa con el texto transición posición creo que no me deja modificar las propiedades por místicas razones pero lo que puedo hacer para solucionarlo es hacer algo más manual corto y hasta acá más o menos corto y acá justo en ese clip en esa parte le voy a cambiar el color del texto bien y en lo que dure ese clip el texto va a ser rojo y después va a volver a ser negro como lo están viendo es una forma de no sé en este caso de zafarra en parte tendrías que ir conectando clip por clip y cambiándole el texto las diferentes propiedades como el tamaño el interlineado lo que si es mayúscula por ejemplo a este resto de clip por ejemplo lo puedo creer en mayúsculas entonces voy a texto de origen y le voy a cambiar a mayúsculas que raro que no se pueda ajustar bueno será o quizás bueno si ustedes saben cómo ajustar el tamaño así como si fuese una animación me avisan pero es muy raro que no se pueda y ahí lo van teniendo botón derecho sobre el texto quiero ver si hay alguna opción que me diga dónde andaba no, no está propiedades no, no me sale no me sale el señor texto bien algo también muy importante que ustedes van a poder sacarle un poco de provecho es este bueno ustedes pueden copiar y pegar clips por ejemplo yo este texto puedo hacer control C ir hasta acá control V corta y se copia y se pega tengan ojo con esto porque si ustedes si ustedes pegan algo encima de algo fíjense como que lo lo superponen y se corta esa parte del clip entonces traten de ponerlo fuera de la línea del tiempo y después lo van a arrastrar bien en este caso se me fue esta partecita y acá lo voy a modificar un poco voy a hacerlo un clic aquí y listo bueno supongamos que por alguna razón mística ya ustedes tienen tienen un video muy largo y quieren marcar partes específicas para después cortarla o aplicarle algún efecto bueno entonces ustedes van buscando así por su video van a esta parte me gusta presionan la letra M que básicamente me va a poner un marcador ustedes lo ven ahí el marcador ese colorcito verde después les va a facilitar mucho la vida eso pueden hacer clic con el con el botón derecho y van a poder moverse sobre los marcadores pueden editar el marcador acá con el botón derecho y ponerle no sé incluso pueden agregarle estos imagínense imaginemos que son un grupo de trabajo y que las otras personas les corresponde hacer esto ustedes solamente les marcan donde tienen que hacer el cambio por ejemplo cambiar a blanco y negro y le damos a aceptar y hasta acá supongamos que queremos que se cambie a blanco y negro apretemos de vuelta el marc y acá ustedes van a tener bien entonces la persona va a leer ahí cambiar a blanco y negro y tienen un marc y esperen acá pueden poner la duración del minuto 1 a 30 1 y 30 segundos supongamos al minuto 2 le dan a aceptar bien y ahí van a ver cómo se extiende el el marcador otra forma de hacerlo incluso pueden moverlo en cualquier punto del marcador no vamos pinche coso mantienen alt ustedes fíjense mantienen alt la tecla alt y van a poder separarlo al marcador para asignarle una duración este ya voy estoy ocupado ah bueno esto no es estudio chicos acá hay ruido acá hay todo bien cambiar a blanco y negro lo pueden poner hasta acá y este otro marcador le hacemos doble clic vamos a ponerle un rojo para indicar perdón para indicarle y cambiar contraste vale le puse cualquier cosa incluso fíjense los marcadores podemos ponerle vínculos web para mostrarles en un video de youtube como queremos que lo haga la persona bien o como lo va a hacer podemos hacer una banda de cosas le damos clic en aceptar a esto y obviamente mantenemos alt hacemos un clic y vamos a ir asignando la duración del marcador no entonces acá mi compañero me dijo que tengo que corregir esto entonces mi compañero me dijo más o menos que este es el marcador y que de acá hasta acá lo tengo que modificar entonces como hago presiona me fijo donde empieza el marcador acá en la línea del tiempo fíjense que tiene como una pequeña cosita o me fijo acá yo me voy a fijar en ambos lados entonces ahí aprieto la i yo como editor que es in o entrada y acá termina el marcador más o menos ahí aprieto la o que es out o salida en inglés y van a fijarse que se seleccionó justo ese fragmento del marcador y lo que voy a hacer a continuación es agregar una capa de ajuste vamos a agregar una capita de ajuste porque así está mejor hacerlo capa de ajuste lo voy a aceptar arrastro la capita un poquito más arriba y me aseguro de darle la duración que marque y ven ahí está marcada y voy a buscar la saturación dentro de los efectos o pongo lumetri de vuelta lumetri color no hay algo acá vamos a sacar esto de lumetri bien fíjense que tenemos la corrección de color y tenemos la opción de estoy entre donde está que conserva el color cambio de color cambiar color por ejemplo vamos a buscar esto creo que acá tiene que tener la saturación y no no va a tener la saturación control z para volver a la saturación y vamos a ecualizar conservar color brillo y contraste vamos a equilibrio vamos a color lumetri a ver si acá tiene mi saturación que estoy buscando hace rato y podemos buscar saturación saturación pinche saturación donde estás aquí está y la vamos a reducir y ahí justo esa parte chicos en esa parte ustedes van a tener efectivamente van a tenerla en blanco y negro como nos pidió bueno lo mismo vamos a hacer acá imaginemos que diga cambiar contraste bueno fíjense que acá pueden marcar el punto de entrada haciendo clic aquí van ahí más o menos hacen clic ahí y hacen lo que les pide la persona imaginemos que no dijese cambiar contraste que dijese agregar texto cuando le hacemos clic vamos a agregar un texto justo en este punto vamos a ponerle algo así como no sé hola bien y ahí lo vamos a mover y le vamos a dar la duración de la selección ahí más o menos por ahí fíjense que ahí dice hola le ponemos alguna transición por ejemplo esta y bueno le podemos cambiar el color le podemos dar un trazo blanco al trazo le podemos aumentar no tampoco así ahí podemos dar una sombra fíjense que no está completa la animación podemos cambiar el color a un azul podemos darle mayúsculas fuchs negrita y mayúsculas ahí y tengo una banda de cosas que puedo modificar que raro que raro que no se pueda animar el texto como a mí me gustaría bueno yo soy de after effects más que otra cosa en fin cualquier cosa después lo agrego y vamos a mover obviamente el texto lo podemos rescalar acá y bueno más o menos ahí tendrían bien fíjense que hay que dos y a todo esto como para hacerlo así más si ustedes tienen que modificar la duración lo seleccionan chicos y lo vuelven a agrupar botón derecho anidar y vamos a poner este todo y aquí fíjense que dura muchísimo el video botón derecho velocidad de duración y le vamos a poner que dure solamente 5 segundos ya está durando 5 segundos el problema de esto es que bueno fíjense que la parte del cambio de color y las capas de ajuste se me fueron al carajo ah no si siguen ahí bueno pero obviamente ya no me sirven estos marcadores porque antes tenían una duración distinta del video ¿no? bueno me sirven si hago doble click y entro acá no me sirven que maraz suerte entonces ahí lo tienen ustedes un poquito más rápido todo ahí se les para chicos porque quizás el efecto y todo eso no se preocupen no pasa nada aparte fíjense que siempre Premiere va guardando cosas por el estilo o tienen que cargar un poco y listo obviamente la edición de vida es un poco cara igual que la edición 3D que es lo más caro de lo caro bien pero no pasa nada yo voy a aprieta control al suprimir para que ustedes puedan apreciar lo que se consume en edición de video fíjense que ya tengo básicamente 4GB ocupado en un par de fotos locas con una capa de ajuste así que tienen que tener ojo con esto no es para todos no puede ser productiva para todos porque mientras esto empieza a codificar no puede hacer absolutamente nada bien otra cosa que ustedes podrían hacer chicos es congelar un fotograma le dan clic a añadir congelar fotograma y van a ver cómo se congela bien se quedó congelado se quedó congelado ahí terminó ahí y se congeló de ahí no avanzó más y eso para qué me sirve brofe y en algún punto si ustedes quieren congelar un fotograma por algún X motivo supongamos que termina en un sector del video y ustedes quieren dejarlo ahí hasta que la música termine pueden servir para eso bien pero ustedes tienen que obviamente hacerlo bien por ejemplo in apretan la I y apretan la O de Out y justo en este pequeño sectorcito ustedes o hacen un corte o botón derecho y le hacen el añadir congelar añadir congelar fotograma o insertar segmento de congelar fotograma estaría mucho mejor y ahí se inserta el segmento entonces toda esa partecita va a estar congelada y ustedes van a ver cómo después de un tiempo que ustedes le asignen se van a se va a descongelar todo esto creo que lo están viendo está bastante bastante interesante todo esto bien otra de las cositas que podrían utilizar que son bastante interesantes es por ejemplo van a hacer doble clic y van a volver a esto ustedes pueden cambiar por ejemplo de graduación vamos a entrar y estamos acá dentro de graduación pueden hacerle clic con el botón derecho a este clip ven acá está la pareja esta y pueden reemplazar la imagen van a buscar reemplazar sustituir por clip desde monitor de origen desde el monitor de origen hacer coincidir fotograma desde bandeja bueno what the fuck pero en dos segundos que se me trabó bueno es normal que pase eso se puede trabar de vez en cuando primero así que vayan guardando su video o su proyecto cada tanto uy se le trabó pero pasa no importa control suprimir administrar tareas todo esto sirve para enseñar a ustedes que van a hacer o esperan o simplemente finalizan en la tarea no pasa nada abran abren premier de nuevo y van a tener su proyecto más o menos guardado por eso vayan guardando cada tanto hagan un control le dice le va a venir como anillo al dedo le va a venir muy bien este le va a aparecer acá ustedes le van a dar por ejemplo última apertura sonadora le damos click en el proyecto que yo empecé ahí me quiero morir me quiero morir y bueno pasa chicos que a veces no se puede recuperar en este caso no se pudo recuperar no pasa nada total una clase de ejemplo pero este si tratan de guardar los cambios yo en ningún punto agarre hice clic en guardar que lo debería haber hecho pero bueno no lo hice este no importa en esta parte del video les voy a enseñar como exportar su video y como utilizar los parámetros entonces voy a extraer cualquier video que encuentre por ejemplo voy a traer este y lo voy a importar fíjense que es un video que hicimos hicimos este para el instituto voy a mutear esto y van a verlo el video bien este por ejemplo ustedes pueden agarrar hacer clic aquí con el botón derecho y van a buscar la parte de interés interpolación de tiempo flujo óptico esto les va a permitir a ustedes cambiar los FPS a lo que está configurado un video y van a ir a secuencia ajustes de secuencia y van a elegir por ejemplo 60 fotogramas acá le dan a aceptar vuelven acá botón derecho interpolación de tiempo flujo óptico bien y eso va a aumentar la cantidad de FPS a lo que se va a mover su video es muy bueno porque ustedes pueden agarrar importar películas volver a renderizarlas y es totalmente distinto ver una película a 60 FPS es una experiencia nueva entonces una vez que ya tienen hecho todo el video como era el caso anterior van a ir a archivo van a ir a exportar y van a hacer clic en medios bien acá ya está listo para que empecemos a publicar el video la primera parte que nos va a interesar es esta que dice nombre de salida le hacemos un clic y vamos a poner muestra en este caso y acá van a tener ustedes la cortadora bien obviamente este video supongamos que tenga una película de una hora y ustedes quieran decir a ver voy a mandarle la muestra a la persona que me contrató para que así me diga si la calidad le parece la indicada o si a mí me gusta la calidad con la que va se va a ver el video al final del día entonces acá ustedes van a reducir esto ven acá clic mantiene en el triangulito en el triángulo rectángulo este de color gris y van a moverlo ven como lo muevo chicos y ustedes van a ponerle no sé dos o tres segundos yo creo que sea suficiente para ver la calidad de algo bueno yo en mi caso lo voy a dejar completo a todo porque ya más o menos será calidad y acá el formato si tienen una versión vieja de Premiere usan el H.264 que es el más compatible con todo si quieren guardar un GIF animado hacen clic en GIF animado pero en este caso yo voy a guardar un video o sea clic en H.264 y vamos a ir a este apartado que son los ajustes básicos de video acá fíjense que yo puedo sacarle este tilde y redimensionar el tamaño puedo poner 4K pero hay que tener mucho ojo porque si el video fue grabado a 1080p llevarlo a 4K significa que posiblemente posiblemente y más que indudablemente el video se vaya a distorsionar y por lo que tengamos que después volver a hacerle ciertos efectos para reducir el ruido en este caso yo lo voy a dejar como vino de la fuente la velocidad de fotograma dice 60 yo lo voy a dejar en 60 el resto dejan normal pueden hacer clic procesar a máxima profundidad y van a bajar un poquito más abajo y van a tener los ajustes de codificación en lo que es 1080p más o menos esto ustedes tienen que entender que hasta entre 6 y 7 megabytes por segundos es la media que ustedes quieren por una calidad óptima obviamente no es lo más wow pero ustedes tienen que darse cuenta de algo si por ejemplo yo estoy yo estoy filmando este video y ustedes lo están viendo que la única parte que tiene movimiento mucho movimiento del video es donde yo estoy grabando el resto del video como que básicamente lo único que va a moverse es la flechita de aleatoria un par de cositas entonces a ver esta sería la regla a más movimiento del video o a más animaciones obviamente vas a tener que poner más velocidad de megabyte pero no pases de los 7 megas o sea es al pepe si vas a pasar de los 7 megas si estás en más allá de full hd yo creo que ninguno de mis alumnos o uno va a poder trabajar en 4k o en 2k el resto va a pasar para abajo de hecho el estándar hoy en día es 720p todavía bien entonces lo van a dejar acá porque no te voy a poner 7 o lo voy a dejar en 8 y una máxima b le van a poner b esto básicamente significa una velocidad variable o sea la media va a ser de 8 megabits por segundo pero si el programa detecta que necesita más en una en un clip lo va a usar entonces acá ustedes le van a poner cuánto es lo mayor voy a poner casi lo máximo ahí bien ahí lo tienen pero como regla general les podría decir esto si ustedes están grabando un video así como viendo en la pantalla de tutorial como lo hago yo ponganle hasta uno nada más con un megabit por segundo están perfectos o hasta dos más de eso no te importa entonces vamos a tirar acá donde dice en tripulación de flujo óptico le dan le dan lo mismo le dan flujo óptico si está en muestra de fotograma le dan flujo óptico y presionan exportar y ahí se va a exportar su video se va a renderizar como les digo el tiempo va a depender mucho de de todas las cosas que le hayan hecho al video poner capas de ajustes capas de texto muchos videos un video encima del otro o en varias cosas que pueden hacer esto es más o menos como en photoshop se trabaja con capas en ese sentido y se le aplican ciertos efectos bueno ya está grabado mi video y bueno acá tengo la muestra voy a ir a videos que creo que lo guardé acá muestra le hago doble clic y ahí la puedo ver bien quedó bastante bien bien ya lo tienen ahí otra cosa que podrían ustedes querer hacer sería un gif ¿no? podrían hacer un gif animado por ejemplo van a de vuelta ir a archivo exportar medios y van a elegir lo que es gif animado en gif animado ustedes obviamente van a poder hacer un gif con un 100% de calidad y van a poner flujo óptico y obviamente un gif que es una imagen animada no tiene mucho no tiene no tiene audio así que tengan en cuenta eso y bueno vamos a ver esto hacemos clic en exportar y listo ahí se va a hacer el gif fíjense que en este caso del gif animado me está tomando un poquito más de tiempo parece que tiene que este que tiene que hay que tomarse su tiempo por A o por B y bueno básicamente eso la edición de video es organizarse cortar parte de acá parte de allá colocar transiciones inventar sus efectos de transiciones es es algo bastante que por ahí tiene sus dificultades ¿no? tiene sus dificultades pero lo que la hace no apta para todo público es fíjense esto el tiempo que vas a demorar renderizándolo acá tiene 19 segundos este video y de esos 19 segundos se hizo casi un minuto por A o por B tienen que tener muy en cuenta eso porque no es productivo que no puedas tocar la PC en 3 horas hasta que se termine de guardar tu video porque de hecho hay muchos casos donde por ejemplo vas a demorar 3 horas por una película de una hora o cosas por el estilo por eso es cara porque además requiere una máquina buena esta máquina es bastante buena y miren lo que se está demorando controlar suprimir eso no quiere decir que no puedan practicar y aprender ¿no? y fíjense rendimiento fíjense lo que esta máquina tiene 10 núcleos fíjense lo que esta máquina tiene 64 gigas de RAM la mayoría de mis alumnos con suerte llegan 4 bien esto es una máquina que puede dedicarse a la edición de video y a producirla y con las notebooks la verdad que les daría yo diría que con el notebook estaría prohibida la edición de video porque la podrían hacer mierda la máquina de tanto de tanto sobre esfuerzo que le van a hacer pero bueno en especial si es barato vamos a video y bueno ahí tienen el gif fíjense como se hace el gif animado esto ya lo pueden compartir por facebook por todas las redes sociales que ustedes quieran pero fíjense el gif pierde mucho pierde o sea no tiene una profundidad de colores tan este perfecta como este el video tradicional bien lo bueno es que no pesa creo no pesa mucho creo no lo estoy viendo desde acá bueno en este caso si llega a pesar bastante pero bueno es otro formato que ustedes pueden tener en cuenta no necesitan reproductor de video bueno chicos y eso fue todo por este curso introductorio de Premiere espero que les haya gustado espero que tengan sus dudas y si les gustó el video ya saben que me hace muy feliz el pulgarcito para arriba si les pareció que les faltó algo ya vamos a colocar videos específicos para complementar esto esto era una super clase super a la mega apurada bueno espero que les haya gustado y bueno en clases ya les voy a estar pasando el programa la instalación y otras cosas por el estilo bueno espero que les haya gustado y nos estamos viendo en clases para poder seguir con nuestro con nuestro aprendizaje ¿no? así que hasta ah una cosita última siempre hagan todo en formato PNG ¿para qué quiero hacer en formato PNG? cuando cuando ustedes hagan algo en Photoshop guardenlo con formato PNG bien para que ustedes puedan colocar esas imágenes sin fondo como por ejemplo a ver tengo una acá o búsquenla en Google por ejemplo estos fuegos artificiales que son PNG estos fuegos artificiales que son PNG bien fíjense como los coloque acá los he colocado y están ahí puestos obviamente les voy a bajar el tamaño ahí porque quiero que vean que no tienen fondo si no tienen un fondo muy sutil y gris que casi se puede disimular así que siempre que hagan algo en Photoshop pueden agarrar recortar una imagen guardar algo como PNG que estuvimos haciendo todo eso en clases en nuestro curso para poder usarla en estos videos bien por acá en edición de video no puede hacer nada no puede recortar imágenes solo hace en Photoshop por eso necesitamos un programa para cada cosa y ahora sí sin más chicos si has llegado hasta acá sos un ídolo un capo una genia como todos mis alumnos así que les doy un super mega abrazo de oso y espero que tengan un excelente fin de semana hasta la próxima un saludo un saludo